¡No! 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 Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Tam, tam! Muchas gracias, ma. No me olía nada de esto. Que tengas un muy feliz cumpleaños, hija. Piensa en un deseo para que apagues tus velas. Ya. A ver. ¡Una, dos, tres! Ay, ha sido una gran sorpresa, ma. Pero esto no se acaba aquí. Mira. Toma tu regalo. ¡Muchas gracias, ma! Espero que te gusten. Los vi, pensé luego, luego. ¡Guau! ¡Es tan increíble! ¡Y son rojos! Es un modelo que acaba de salir. Me hace muy feliz verte tan contenta. Te amo, mamá. Muchas gracias. Eres lo máximo para mi hija. Te amo mucho. Entonces, ¿tu mamá sí te dio permiso para ir a festejar al antro de tu cumpleamiga? Obvio, Angélica. Me dijo que sí. Ya tengo dieciocho. Ya solo faltabas tú, Minerva. Ahora sí estamos listas para tomar dos sonos buenos shots. Estoy tan feliz. ¿Se siente tan bien ser mayor de edad? Espérate que estemos de la fiesta, amiga. No las vamos a pasar de miga de lujo. Hasta unos mangasos nos vamos a ligar. Venga. Y tú siempre con tus cosas, Angélica. Ay, tú nomás tienes que dejarte querer, amiga. Es tu cumple. Bueno, está bien. Voy al baño rápido antes de que suene la chicharra. Sí, amiga. Te vemos en el salón. ¿Cómo me veo, mamá? Preciosa, hija. Deja que te tome una foto. A ver, sonríe. Ahora tómame unas en vertical, mamá. Para mis historias. Te ves hermosa, hija. Me siento tan feliz que se notan las fotos. Te amo, Minerva. Me gusta que te realices y te diviertas. Ay, gracias, mamá. A pesar de que no tengo papá, he sido tan feliz. Y todo el mérito es tuyo, que eres mi guerrera. Porque tú eres mi motivo. Bueno, ya me voy al antroque. Quedé de verme allá con mis amigas. Sí, hija, que te diviertas. Sí, hija, que te diviertas. Sí, Juliana. No voy a olvidar esta noche nunca porque es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido en toda mi vida. Para festejarlo mejor, vamos a echarnos uno. Shots, 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 shots. Lo primero y luego la festejada, Minerva. 小 Bahi. ¡Cómplice! Sí, escol. Yo quiero que me quieras, que otra vez me quieras Quiero volver a estar ahí, mirándome en tus ojos así Sí, yo Amiga, ¿todo bien? No Comencé a sentirme un poco mal ¿Pasa algo? Que Minerva se siente un poco mal ¿Te habrán caído mal los shots? No lo sé, tal vez, pero mejor ya vámonos Las demás días se fueron, solo quedamos nosotras tres Pero Minerva, no podemos irnos, me acabo de ligar un mangazo, más paro Sí, Minerva, hay que quedarnos La verdad me la estoy pasando bien Además, le ayudo a Angélica con su galán De verdad, no me siento bien, Juliana Neta me quiero ir Está bien, si te quieres ir, vete en un taxi de aplicación Nosotras nos queremos quedar, ¿sí? Porfa Sí, yo también me quedo Sí, amigas, no hay bronca, yo me voy Ok, mañana te marco y te contamos todo con detalle Te vas con cuidado Amiga, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No Ven, vamos a pedir un taxi ¿Qué haces? ¡Santa Cruz, a sus órdenes! ¿En qué le puedo ayudar? Mi hija no regresó en toda la noche y ella nunca falta dormir a la casa. Tampoco contesta su celular. Algo le pasó. Tienen que buscarla, por favor. Señora, no podemos iniciar una búsqueda porque todavía no se cumple el tiempo establecido por la ley para considerarlo como una desaparición. ¿Y saben lo que esas horas significan para una madre que no sabe en dónde está su hija? Debe de haber algo que se pueda hacer, agente Santa Cruz. Deme las señas particulares de su hija para ver si hay reportes de alguien similar en hospitales u otras alcaldías. Sí, agente. Ella es alta de cabello largo, castaño oscuro, ojos grandes, castaños, boca delgada, iba vestida con un vestido beige y unos zapatos rojos. ¿Cuántos años tiene su hija? Dieciocho. Justo salió a divertirse para festejar que los acababa de cumplir. Ok. No levantaremos la alerta Amber, ya que no es una menor de edad. Aún así, ella puede estar en grave peligro, agente. Por favor, tienen que buscarla. Señora, váyase a su casa y espera que nosotros la llamemos. Y esté atenta al teléfono. En una de esas se comunica su hija con usted. ¿Y si buscan a mi hija por medio de la ubicación de su celular? Sí, eso es lo que haremos. Es uno de los procedimientos que utilizamos por medio de la tecnología de la geolocalización. Estoy segura que con eso van a encontrar a mi hija. Por favor, tienen que ayudarme. Necesito fotografías de su hija y más datos personales. Su número celular, si tiene novio, a quien frecuenta. Cálmate. Ya la policía está trabajando en encontrar a Minerva. Tranquila. No voy a poder calmarme hasta ver a mi hija entrando nuevamente por esa puerta y abrazarla. ¿Por qué la gente de Santa Cruz no me habla? Me dijo que estuviera atenta al teléfono y desde que salimos de la alcaldía no me ha marcado. Pronto tendrás noticias. Vas a ver. Agente, ¿qué pasó? ¿Trae noticias de mi hija? Sí. Pase, por favor, pase. Gracias. Pase. Dígame, agente, ¿encontré el celular de mi hija? Ya dieron con Minerva. Encontramos este celular por medio de la geolocalización. ¿Lo reconoce como el teléfono de su hija? Sí, agente. Es el celular de Minerva. Trae su nombre grabado en la carcasa. Lo tenía un ropavejero y lo encontró tirado en la calle, muy cerca de donde su hija fue a bailar. Entonces, ya tienen una idea de dónde puede estar mi hija. Por lo pronto se está analizando el contenido del celular para ver qué pistas puede darnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!